Recursos superiores a los 228 millones de pesos destina el gobierno estatal al fortalecimiento de la seguridad en todos los municipios, revela el secretario general de gobierno, Pedro Almentía López. Indicó que la estrategia implementada por el gobierno de Carlos Miguel Aiza González se incluye en la adquisición e instalación de cámaras de vigilancia, la instalación de semáforos y la entrega de equipamiento e infraestructura. Estamos reforzando en materia de seguridad los municipios, hay una inversión de más de 228 millones de pesos en el Fondo de Aportación de Seguridad Pública, más de 25 millones de pesos en Portasec, más de 80 unidades, se está trabajando en la remodelación de algunas áreas de Covena, algunas áreas de Quilas, se están haciendo las salas de juicios orales en Carmen, la fiscalía de Champotón, remodelar las fiscalías en Chacán. Almentía López agregó que en próximas semanas se entregarán las cámaras de videovigilancia y se realizarán ajustes para hacer efectiva esta tarea, resaltó que en menos de un año ya se instalaron más de 650 videocámaras. Más de 1.100 cámaras vamos a hacer entrega, vamos a modificar todo el sistema de software, tanto de inteligencia como analíticos, es único a nivel nacional, yo creo que en las próximas semanas hará el evento del tema de videocámaras, estamos muy contentos y muy orgullosos de que ahora sí estamos haciendo en menos de un año más de 650 cámaras en un solo año, se dice fácil, pero es muy, 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 muy difícil poder ponernos de acuerdo con los municipios, con las instancias de seguridad y se logró. Tenemos también el cambio de cámaras normales a LPRH que leen y traquean las cámaras de videovigilancia para dar un seguimiento y sobre todo a la hora de una investigación, pues reducir los tiempos de análisis y de inteligencia. Explicó que en un ejercicio responsable con el medio ambiente y la austeridad, la mayoría de los edificios migrarán a paneles solares, lo que reducirá entre un 18 y 25% el consumo de energía eléctrica. Se ha cuestionado mucho el tema de los semáforos con el tema de paneles solares, pues obviamente todo cambio genera a lo mejor muchas veces una molestia, y lo podemos decir, en el tema de materia energética también el gobernador está haciendo un super trabajo, la mayoría de los edificios van a migrar a paneles solares, está haciendo todavía una revisión acerca de los semáforos que se están instalando y las videocámaras, y yo les puedo decir que al mes de marzo nosotros tenemos previsto reducir entre un 18 y un 25% todo el consumo de energía eléctrica que tiene el gobierno del Estado. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Cristian Herrera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.